5.700 manzanas de tierra de alta productividad son las que han sido tomadas. Julio Munguía, gerente técnico de Upaní, sostuvo que solamente se ha dado parte a la Policía Nacional. Además, se realizaron amparos judiciales y se denunció ante el Ministerio Público para que ello quede como precedente. Eso representa ahorita, nos da un universo de 5.705 manzanas aproximadamente en 7 departamentos del país. En Chinandega es el departamento más afectado, seguido de Managua, en Matagalpa estuvo un poco también afectado, pero en este momento, hace poco nos acaban de informar que se retornó una de las propiedades, que era de 1.455 manzanas, principalmente destinada al área pecuaria. 37 denuncias son las que se han recibido en Upaní de tomas de tierras, y aunque no se ha iniciado un proceso judicial, esperan que ello pare y que los ocupantes tomen conciencia que son tierras de alta productividad. Entonces, nuestro llamado es que, como son tierras de importancia, hacemos el llamado para que los que están ocupando puedan regresar esos bienes a sus propietarios. ¿Ustedes consideran que se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país? Pues, un poco también, no tanto eso, sino que toda la inversión que han hecho los productores en esa finca va en detrimento de toda la inversión que han hecho, del financiamiento que han obtenido, y entonces eso es un perjuicio muy fuerte para estos productores, y por ende conlleva, pues, a, sobre todo, desempleo de la fuerza laboral y afectación a la seguridad alimentaria del país. ¿De Tegupaní ustedes consideran que esto, de alguna manera, es un castigo que está haciendo el gobierno? Bueno, hay una diversidad de, nosotros, según lo que hemos visto, es una diversidad de formas de cómo se ha invadido las propiedades. En algunos lugares, por ejemplo, llegan pobladores, en otros lugares llegan pequeños grupos, o en otros lugares llegan individuos armados. Entonces, es un mosaico de cosas, y hay gente, por ejemplo, que se ha aprovechado de la situación y de la crisis que vive el país para hacer esta invasión. Para Noticias 12, Cristeli Jiménez.